José Joel y Manuel José compartirán el escenario juntos en la Academia 2020. Así es, Manuel José ahora será uno de los nuevos jueces de la Academia 2020 contratado por Azteca. Ellos tuvieron un tema juntos, interpretaron a Duo una de las canciones de su papá. Manuel José y José Joel se reúnen para hacerle homenaje a su papá en la Academia y estar felices pues ya limaron las perezas y quieren estar sin problemas ante esta situación que se ha suscitado después de la partida del Príncipe de la Canción. No cabe duda que siguen los dimes y diretes en este caso, pues ahora Manuel José se encuentra feliz de la vida. Muy contento ahora que ha interpretado algunos temas a Duo con su hermano José Joel. Ya que como sabemos el colombiano Brian Álvarez, mejor conocido como Manuel José, dice que es el hijo perdido de José José, el príncipe de la canción. Y es que el colombiano heredó el talento del príncipe, ya que canta igual que él y tienen las mismas poses y manías en el escenario. Ahora él está contento, pues ahora está realizando este sueño de interpretar grandes temas con José Joel en la Academia. Hace ya algunos días el programa de Azteca contrató a Manuel José para que sea uno de los jueces que lleve a cabo el rendimiento que tendrán los alumnos en la Academia. Manuel José se dedicará a mostrarles su talento, a ser juez y también a llevarlos por un buen camino para que los alumnos tengan mejores voces y también interpreten mejores sus canciones. Después de que Manuel José compartirá el escenario con muchas más estrellas como jueces, él se encuentra feliz y más contento que nunca, porque ahora interpretó temas con su hermano José Joel. Él no quiere tener ningún problema con nadie, ningún problema con la familia Sosa. Así que se encuentra muy bien estando y cantando con sus hermanos, ya que Manuel José se considera como un hijo único y legítimo de José José. Aunque el ADN haya fallado y haya resultado negativo que en verdad tengan la misma sangre, sabemos que Manuel José tiene el talento del príncipe, Manuel José, canta igual que él y por supuesto se defiende en el escenario, por eso es que Azteca lo contrató para la Academia 2020. Manuel José será uno de los grandes jueces y también ayudará a los alumnos a que sean mejores cantantes e intérpretes y también que canten sus temas como debe de ser. Ahora que Manuel José se encuentra limando asperezas con José Joel para interpretar más temas y poder sacar un nuevo disco con canciones de su papá, que en su momento fueron covers que hizo éxito el príncipe de la canción. Lo único que queda es esperar a que el programa de Azteca, la Academia 2020, salga al aire para ver a los jueces y también las mejores interpretaciones de los alumnos. Ver el dúo que hicieron José Joel y Manuel José en la Academia, ya que los dos se encuentran felices, pues se creen hijos del gran José José el príncipe de la canción y heredaron su talento para poder interpretar todos los temas del príncipe. Mientras, siguen también los conflictos con la familia Sosa y las Saras, las brujas Saras que se han dedicado a estafar y también a robarle el dinero al príncipe de la canción. Sara Salazar le daba pastillas al príncipe para que adelgazara, pues según ella, el público no quería ver gordo a José José, por eso lo decidió adelgazar y no darle de comer, quitarle la carne, el azúcar, las proteínas y solamente darle pura verdurita. Simple y sencillamente el público no quiere ver a las brujas Saras en México, pues son lo peor que pudo haber tenido José José. Te invito a que te suscribas al canal y presiones la campanita, si eres un nuevo suscriptor, bienvenido y presiona la campanita para que seas de los primeros en recibir las notificaciones de mis videos y te enteres de lo más relevante intendencia de la farándula. Déjame tu comentario y que tengas buena tarde.